Mujeres integrantes de organizaciones populares en Mérida realizaron toma pacífica del diario Pico Bolívar para rechazar el amarillismo con que este medio presenta sus noticias además del irrespeto a la mujer como objeto vendible Estamos aquí presentes hoy reunidos en una comisión con representantes y voceros de cada sector y de cada comunidad en desacuerdo con las políticas ejercidas por los diarios de circulación regional en este caso el Pico Bolívar también elevamos una crítica en el tema de la página de Salud y Vida en donde se utiliza a la mujer en trajes de baño mostrando sus partes de manera de querer atraer un público obsceno y en lo cual nosotros a través de la Unión Nacional de Mujeres rechazamos totalmente porque eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de vida y salud estamos creando una cultura desde el proceso revolucionario en donde queremos valorizar y hacer respetar a la mujer y no que se presente como un objeto en donde sea vendible para cualquier diario de circulación utilizan el cuerpo de una mujer en una supuesta página donde allí ponen unos temas que si de salud, que si de alimentación, hasta de trabajo y colocan el cuerpo de la mujer semidesnuda allí esa es una agresión que nosotros no queremos que se siga dando a través de este medio el símbolo de la mujer venezolana somos nosotras mujeres trabajadoras, activistas políticas, amas de casa madres, hermanas, tías, abuelas somos nosotras, nosotros somos la cara de la mujer venezolana